Quisiera mentirte y decirte tantas cosas Que me tienes harta Y que tú ya no me gustas Que ya me cansé Que ya no aguanté Estar al lado de una pinche loca Que si estamos bien locos, pero igual De esta loca yo me vine a enamorar Loca, loca, pinche loca Siempre haciendo tus berrinches Pero te doy esos besos Que tu boca no resiste Neta ya me tienes harto De bloqueo de mis contactos Y por wey me estás buscando Loco, loco, pinche loco Nuestro amor está en un hilo Hasta cuando estás pisteando De borrachas con estilo Esta loca que encontré También me encontraste loco Y el corazón le entregué Y no sé cuánto duremos Pero aunque estamos bien locos Que perrón nos entendemos Loca, loca, pinche loca Natalia, siempre haciendo tus berrinches Pero te doy esos besos Que tu boca no resiste Natalia, me tienes harto Te bloqueo de bloqueo de mis contactos Y no sé cuánto duremos Y no sé cuánto duremos Pero aunque estamos bien locos Que perrón nos entendemos ¡Gracias!